El día, el día está precioso para jugar y más si es con Spartor Sí, olvídense de Termi, claro Porque Spartor siempre, Spartor siempre alegra el día a todos Porque Spartor es muy bonito Olvídense de Termi, claro que sí Porque Spartor es muy bonito ¿Qué? A ver, ¿cómo? Yo estaba captando, estaba más celoso que nada, pero ahora estoy captando ¿Qué está pasando aquí? Pero... ¡Ey, no le peguen a Spartor, por favor! No le peguen... No le peguen a ver, no ves que lastima su carita a Termi Termi A ver, ¿cómo? Sí, vas a decir que mira su comida está llorando Ok, mora, mora A ver ¡Oh, la hermosa Spartor de Mibis! A ver, a ver, deja de disfrutar el momento Deja, deja de disfrutar el momento ¿Cómo? A ver, calmado, calmado ¿No te gustaría un besito en tu mejilla? Así, cerquita A ver